¡Dale Tito! ¡Tira Tito! ¡Dale! ¡Ataca! ¡Estamos muy pasivos Tito! ¡Dale! ¡Dale Tito! Ahí. ¡Tarquicia! Ahí部y Baile ¡Nos vemos! ¡Yo! ¿Uso? ¡Dale Tito! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo gancho, Gancho Tito, lo gancho, lo gancho, lo gancho. Mete los ganchos, Tito. Gancho, Tito. Segundo round, fina del sol. Segundo round. Gracias. Gracias. Tres, cuatro golpes. ¡Con vida, Tito! ¡Ya vea, ya vea! ¡Éstrale! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado, Tito! ¡Los ganchos, Tito! ¡Ahí, ahí! ¡Más atrás, Tito! ¡Ya vea! ¡Entra con la izquierda primero! ¡Los ganchos, Tito! ¡Ya vea, Tito! ¡Entra con la izquierda! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Tamia, paso atrás! ¡Éstrale, dale! ¡Al pecho! ¡Tamia, los golpes al pecho! ¡Dale, Tapia! ¡Mira las manos! ¡Paso atrás, Tito! ¡Paso atrás, Tito! ¡Mira las manos! ¡Esa! ¡Dale, Tito! ¡Dale, dale! ¡Sale! ¡Un paso atrás, Tito! ¡Lo gancho, Tito! ¡Sale de ahí! ¡Abajo, Tito! ¡Dale, Tito! ¡Cierra el paso, Tito! ¡Mirale, no! ¡Sí, es chido! ¡Es igual, es chido! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Dale, Tito! ¡Ya vea! ¡Entra con la izquierda! ¡Dale, último 10, Tito! ¡Fuerte, fuerte! ¡Primer combate finalizado, señoras y señores! ¡Resultado para el primer combate de esta noche, señoras y señores! Según el resultado de los jueces, se declara vencedor de la primera pelea al pugilista del Rincón Azul! ¡Ector Capia! ¡Azul! ¡Ector Capia! ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Los de Krypt! ¡Ven a... ¡Ven a... ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! Al rojo, un guantariano Yo estoy jugando el igual El igual del mejor ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! ¡No, no, bueno! ¡Ojalá me dieron y sentarme! ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! ¡Dale, Stalin! No, no, adulto no. No, no, adulto no. La mujer no. Bueno, bueno. Madre Ingrid, ¿qué es comer? No, pero domina bien en combate. Una que es un padre. Pasa, pasa, si pierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Levanta por dentro Levanta con derecha Derecha Levanta por dentro Levanta, derecha Ahora Derecha por dentro Derecha por dentro Derecha por dentro Derecha por dentro pato Repita esa Dale chancho Repita la derecha por dentro Derecha por dentro Levanta, Y PREDICIUS Levanta Levanta, YLEVANTE Ahora uni Cunet Levanta pais Levanta Pato ¡Ya! y ahora ¡Muñete! ¡Muñete! ¡Vamos, junto! ¡Ehhh! ¡Vamos, ya! Ahora, junto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para la derecha! ¡Virgay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Muñete, muñete! ¡Vuelta! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busca a Pato! ¡Levanta Pato! ¡Levanta ahí! ¡Ven! ¡Ahora Pato! ¡Levanta! ¡Levanta Pato! ¡Levanta Pato! ¡No se leen! ¡Segundo down! ¡Vinalizado! ¡Vinalizado! ¡No se leen! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Tancho! ¡Gracias! 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 ¡Combina más, Chancho! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Manda arriba, Chancho! ¡Manda arriba! ¡Manda arriba! ¡Levanta, cruza, pato! ¡Dale, Chancho! ¡Mañita arriba! ¡Manda arriba! ¡Mañita arriba, Chancho! ¡Massagea! ¡Vale, Chacho! ¡Vale, Chacho! ¡Vale, Chacho! ¡Combina más! ¡Vale, Chacho! Tercera pelea finalizada, señoras y señores. El aplauso para Patricio Aguilera y Eduardo Solena, categoría 69. Damas y caballeros, resultados, según los jueces, en la tercera pelea de esta noche, categoría 69 kilos entre Patricio Aguilera y el señor Eduardo Solena, ambos representantes de la delegación chilena. Según los jueces, por fallo dividido, se declara vencedor al representante de esquina azul. Eduardo Zuleta. Cuarto combate, señoras y señores, categoría 75 kilos, ¡Argentina-Chile! ¡Chile-Argentina! ¡Fuera seconds! ¡Primer round! ¡Dale, Ruso! ¡Dale, Ruso! Juanito Leroy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primer round finalizado! ¡Cuarta pelea de la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Russo! ¡Mira! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Recto! 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 ¡La meda! ¡Recto, Russo! ¡Derecha al pecho! ¡Russo! ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tercer y último round! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, aquí hay gente, hay gente ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡De ganaste de lo que se ve! ¡De la suerte! ¡Felicidades, cuatón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y las son de tu casa? ¡Sí! Así que anda... anda mirándome que me ayuden que la siempre está en la ciudad ¡Gracias! ¡L HASTA! ¡SUSCRIINTE! AQUE! ¡JASTA! ¡JASTA! ¡JABAJARSE LA MANO! ¡DELAZERA LA CENTILA! ¡JABAJARSE LA MANO! ¡JABAJARSE, JABAJARSE! Sí, así que son los conectaristas para el centro. Mira, esto me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí salió la mano Es que me corta el pelo Va a besar un kilo de dos ¡Eh! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Último diez! ¡Segundo round! ¡Finalizado! ¡Segundo round! ¡Segundo round! ¡Vamos! ¡Finalizado! ¡Eh! 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 ¡Super! ¡Cuidado! la derecha al vitro va a tirarla de nuevo la derecha la derecha la derecha a la derecha Metenle a la derecha La derecha, rojo Gancho, gancho, tira ahí Rojo, tira ahí Tira Dale, dale La derecha, eso Toma Toma Pelea finalizada señoras y señores Resultado según los jueces Para la quinta pelea y la primera pelea de mujeres de box Arriba del ring señoras y señores Según la decisión de los jueces Se declara vencedora a la representante de la esquina Roja La chiquitita a nombre del índice El Perú El aplauso para la chiquitita brisa vizcarra de la Argentina En esta quinta pelea de la noche Señoras y señores En esta categoría 51 kilos Y nos preparamos para el último combate De paquete ¡Voy a la sección! Dale, China Última pelea de la noche Primer round Primer round ¡No! 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 Tu primero Tu las manos ¡Vuelve a rey! 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 ¡Levantala cuando venga! ¡Sube tu guardia, China! ¡Sube tu hermanito! ¡Esperala, espérala! Bueno, lo cocinan hace años ¡Dale, China! ¡Respira, China! ¡Repite la misma derecha! ¡Al pecho, al pecho! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, China! ¡Esa! ¡Esa! ¡Repite, dale! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos a la derecha! ¡Lúzete! ¡Vete de la crochet! ¡Esa! 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 ¡Vas atrás! ¡Dale, China! ¡Hasta la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Repítela! ¡Repítela! ¡Eso! ¡Volado de derecha! ¡Sube tus manos, China! ¡Está entrando ahí! ¡Está entrando! ¡Sube tus manos! ¡Viste! ¡Viste! ¡Sube tus manos, China! ¡Manito arriba! ¡Va la mano, arriba! ¡Estaba entrando hace rato yo! Están en la misma ¡Sube tus manos, por golpes! ¡China con la mano, arriba! ¡Sube las manos! ¡Vamos, protégete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Protegerte! ¡Dale, China! ¡Vamos! 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 ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. ¡Lecho! ¡Lecho! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Levanta, China! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Dale con la derecha, China! ¿Quién entra? ¡Eso! ¡Sube, sube! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Mano arriba! ¡China, las manos arriba! ¡La derecha, la derecha, mujer! ¡Y el gancho! ¡Eso! ¡Dale, China! ¡Ya se cansó ya! ¡Dale, China! ¡Sube, sube, sube! ¡Ataca con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Más firme esa derecha! ¡Derecha el gancho! ¡Eso! ¡Dale, que se cansó! ¡Vamos, no te quédes! ¡Sale de ahí! ¡No te quédes! ¡Vamos! ¡No te quédes! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube tu mano! ¡Dale, China! ¡Súbela! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Con el gancho! ¡El 1, 2 y al gancho! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Respira! ¡Respira y bota! ¡Y recoge! ¡Nada, que es la vuelta! ¿Esto es tercero? ¿Seguro? ¿Seguro? No. ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Levántalo! ¡Levántalo el gancho! ¡Métale el gancho! ¡Uno, dos y gancho! ¡Dale, dale! ¡Uno, dos y gancho China! ¡Eso! ¡Esa! ¡Dale China! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Ahí no va! ¡Dale China! ¡Esa! ¿Viste? ¡No te desempele! ¡Ahí, ahí! ¡No te desempele! ¡Ahí no va! ¡El gancho China! ¡El de derecha! ¡Malito arriba! ¡Sube tu guardia! ¡No te confíes! ¡Sube las manos! ¡No te confíes! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Mantén el ritmo! ¡Mantén ese ritmo! ¡Mantén ese ritmo! ¡Dale, dale! ¡Mantén la frecuencia! ¡Mete la frecuencia golpe! ¡Dale! ¡Mantén el ritmo! ¡Mantén el ritmo! ¡Ahí va! ¡Que no se apegue! ¡Que no se apegue! ¡Que no se apegue! ¡Sube! ¡Venga ahí te botan! ¡Fregala con la derecha China! ¡Sube la mano y frena con la derecha! ¡Sube la mano China! ¡Vamos China! ¡Levanta! ¡Eso! ¡Y el gancho! ¡Termina con gancho China! ¡Gancho y cruzado! ¡Gancho y cruzado! ¡El resto y levanta! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sígala! 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 ¡Que la... ¡Dale! ¡Sube China! ¡Dale! ¡Sube China! ¡Dale China! ¡Dale China! ¡Sube tu mano! ¡China! ¡Sube tu mano! ¡Sube Chile! ¡Sube China! ¡Sube China! ¡Que pase de largo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los diez! ¡Los diez! ¡Los diez! ¡Dale los diez! ¡Dale! ¡Los diez! ¡Damas y caballeros! ¡Sú última! ¡Ferena finalizada! Recuerden la invitación para mañana, miércoles, para que jueves y el viernes hasta el veintinueve de noviembre celebramos el campeonato con fraternidad americana bajo el vestido auspicio de la ilustre Municipalidad de Iquique y la Corporación Municipal de Deportes en nuestra ciudad. Señoras y señores, última pelea de la noche. Según los jueces, se queda con la última pelea en forma... en forma unánime...